Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal Soy Poker y bienvenidos al ultimo episodio De esta guía de armas de modo de death Hasta nueva orden hasta que nos saquen un pack de mapas No nos quedan mas por enseñar, por investigar Así que vamos con la Zedgal Arma que todo el mundo utiliza, el arma salvadora de este mapa De forma fisica es exactamente igual Que la Blundergal, solamente una pequeña mejora Es que tiene una especie de embellecedor Es así verde fosforito Y la munición aumenta de un cargador No, de dos cargadores que creo que tenía La Blundergal de 120 A directamente un cargador principal de 3 balas Que las dispara de ráfagos Es solamente un disparo y 90 de secundario A diferencia de la Blundergal este arma No nos va a servir, nos va a servir Pero no nos va a servir a la vez para matar Es decir, en una ronda 40 esto deja de matar A diferencia de la Blundergal que puede matar Perfectamente una 50 Pero esto nos da una pequeña mejora Y es que además de que la movilidad Como veis nos sirve para juntar zombies Lleva una especie de virotes cuando disparamos Que salen pues los disparos de escopeta Como si fueran ballestas Pequeñas ballestitas Con un pigmento verde que atrae a los zombies De esta manera vamos a ayudarnos A que no nos encierren Y en caso de que nos encierren Podemos salvarnos con ella, vale La mejora pasa de tener 90 balas de cargador adicional A 150, vale La mejora la verdad que merece la pena Y como veis sale una especie de carita de dragón La verdad que este arma pues Es bastante guapa Vamos a ponernos sentimental Porque es para enamorarse Lo que nos puede hacer Con este arma Como veis el tema de matar Pues si funciona La verdad que va bastante bien Podemos matar a un cojón de zombies Con tan solo Como habéis visto Tres disparos en ronda 31 Mata Pero a mi lo que me interesa Que sepáis es esto Como veis nos dejamos Que nos encierren 24 zombies En cualquier otro mapa Sin un arma especial Estamos muertos Y en este mapa Sin la Zidgar Probablemente también Tenemos que ir dando disparos Dándoles la espalda a los zombies Y llevamos el escudo Para que en vez de pegarnos a nosotros Le vayan pegando al escudo Y de esta manera Pues como veis Directamente los zombies Porque era una ronda baja Mueren del tirón Pero si estamos en una ronda muy alta Los zombies se irán a por los brillotes Estos de ballesta Y nos dejarán espacio para salir Vale El tema de las calaveras Me parece una de las mejoras De este mapa Y es que Un arma Que atrae a los zombies Cuando salga calavera Lo único que tenemos que hacer Es pegar un tiro Y olvidarnos del mundo Porque todos los zombies Van a ir a por ello Y con la calavera Van a morir Vale Voy a seguir explicando Que sirve para matar Pero ya os digo Que el principal objetivo De este arma Es que no nos maten Puede servirnos para matar Pero ya os digo Que es un arma Como digo secundaria Para llevarla No nos va a dar muchos puntos No va a ser un arma Con la que subamos rápido rondas Entonces utilizarla Para activar trampas Para que no se encierren Llevarla en la mano Cada vez que tengáis un problema O que veáis Que podéis tener un pequeño encerrón Y es para lo que nos sirve Vale Para el brutus Como veis Pegando disparos al suelo Los zombies se quedarán parados Excepto los que estén cerca Y un dato muy importante Es que podemos matar al brutus Sin problemas Y otro dato Que debéis de saber Es que los zombies No irán a por el pigmento verde Si están muy lejos de él Vale Tienen que estar cerca Para que vayan a por él Así que nada chicos Hasta aquí La guía de armas De este modo de death Espero que os haya gustado Que os haya resuelto dudas Y nada más Sabéis que se os quiere Así que habrá que esperar Ese próximo pack de mapas Para ver que nuevas armas Nos traen Nada más Un saludo a todos Sed felices Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!